hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría gustavo huerta ante colo colo por la fecha 25 campeonato plan vital 2022 con requin en el arco al arcón céspedes y contreras en la primera línea en el medio campo arrancaría pacheco sepúlveda camargo y mesías y en el ataque estaría lescano waterman y gaete por su lado el equipo del técnico gustavo quinteros comenzaría con cortes en el arco suazo amor falcón y opaso conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría pizarro pavés más arriba costa volados y boussat y en el ataque tendríamos solo a juan martín lucero cabe resaltar que este partido se jugará el 14 de septiembre a las 5 de la tarde hora de chile ojo que en la tabla de posiciones cobrestar se encuentra en el puesto 8 con 35 unidades mientras que colo colo se encuentra en el primer lugar con 51 puntos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo